Familia del Dicho, me encuentro con Saide, Silvia Gutiérrez, ahí nomás, bien comoño, bien corbatula. Sí, mira, esto no va, pero esto sí va. ¡Épale, qué triunfal! Y es que el día de hoy, Familia Bonita del Dicho, nos encontramos grabando las entradas de nuestra producción, hermana, nuestra hermanita, esta historia me suena, en la cual Saide participó. Platícame, ¿en qué capítulo o en qué canción participaste? Un capítulo maravilloso que se llama Sergio el Bailador con Coque Muniz y salimos esposos, nada más que no se porta muy bien y entonces hay consecuencia, pero es una comedia trágica muy maravillosa y bailamos a todo lo que da. Oye, a ver, cántanos tantito de la canción. No me la sé. Ya llegó, ya está aquí, ya llegó, Sergio el Bailador, se fue, se fue, ya llegó. ¡Ay, qué bonito! Entonces nos vamos a divertir muchísimo con este capítulo. Muchísimo, pero también van a aprender muchas cosas y me encantó el personaje porque la esposa tiene un nivel de dignidad muy bueno. Empoderada, empoderada. Exactamente, exactamente. Me encanta, Saide. Invita a la gente, por favor, a que no se pierda este capítulo. No se pierdan Sergio el Bailador con Coque Muniz y su servidora Salvecilia Gutiérrez. Hemos hecho el programa con mucho amor para todos ustedes. ¡Qué bonito! Familia bonita del dicho, los queremos, los amamos. No se pierdan este capítulo, me suena a la muerte un poco, ¿eh? Adiós.